Lo estábamos platicando en este espacio de los Vendehumos MX con mi compañero Edu Torres, que le mandamos un abrazo, que cuando hablas de estos números que les voy a decir, seis partidos, dos triunfos, cuatro derrotas en las primeras seis jornadas del torneo apertura 2024, yo creo que la gran mayoría no íbamos a pensar que estos números iban a ser de la América. Nadie lo pensaba. Es decir, después de dos versiones de torneo tan aplastante, tan espectaculares, con una idea de juego más que definida, con un Julián Quiñones en plan grande, que ahora ya no está en el equipo y más adelante vamos a hablar de Julián, con un Henry Martín como goleador, determinante en finales, con un Brian Rodríguez que podía ser una buena variante al frente, con un Zendejas, con un Fidalgo que jugaba al fútbol de una forma sensacional, un equipo que hacía cuatro toques de pelota y ya estaba en el arco contrario. Jamás pensábamos que iba a estar tan mal. Y antes de seguir con este análisis, los invito por favor a que busquen el botón rojo en este video, en este canal que dice suscribirse y nada más hagan esto. Le pican al botoncito y son parte de esta familia de los Vendohumos MX. Ahora sí, nadie lo pensaba, ¿no?, que este equipo de Cuapa iba a ser un equipo que nos sorprendiera para mal, porque hoy el América nos sorprende para mal. Es un equipo que no tiene idea futbolística, que sufrió la baja por lesión de Igor Lichnovsky y que cuando se fue Julián Quiñones, sí priorizaste reforzar otras zonas. Y todos estábamos convencidos, oye, pues sí, se va Julián, creo que era evidente, la estaba rompiendo en el fútbol mexicano, era muy complicado retenerlo, y más con los petrodólares de Arabia Saudí que claro que te seducen. Y la preocupación de lo de Julián, aparte de que se va un gran futbolista del equipo de Cuapa, era quién caramba va a llegar para sustituirlo. Porque a mí me disculpan, ni este chico Idrisi que mucha gente lo pide para el América, es mejor que Julián Quiñones. Ni Usama Idrisi, ni Antuna, que también lo estaba haciendo muy bien con el Cruz Azul. No tenías un extremo en el fútbol mexicano mejor que Julián Quiñones. O deja tu extremo, que te podía jugar en tres o cuatro posiciones. Julián te podía jugar por izquierda y era el mejor extremo de la liga por su capacidad de interiorizar y rematar al arco contrario con su pierna derecha. Que te puede jugar en un esquema con doble punta, que te puede jugar de centro delantero como referencia en el ataque, que te puede jugar detrás del nueve, que te puede jugar por derecha. Y no te desentona. Hay posiciones donde rinde mejor que en otras, pero de que no te desentonaba, no te desentonaba. Que era determinante en liguillas, que te aparecían finales, que te aparecían semifinales, que te aparecían clásico nacional, que te aparecían contra el Cruz Azul, contra Pumas. No tienes hoy en el América un jugador tan completo y tan espectacular y tan goleador y tan decisivo como Julián Quiñones. Y eso es algo que creo que sí es error de la directiva. Yo entiendo que en un momento que eres bicampeón, el confeti está por los cielos. Piensas que eres el rey del mundo. Fuiste bicampeón del fútbol mexicano. Bueno, ¿cómo caramba no vas a pensar eso? Pero ahí es donde el directivo tiene que ser cabeza fría y analizar, oye, pues sí, fui bicampeón de México, pero Julián Quiñones era mi estrella. La estrella de este equipo era Julián. ¿Qué voy a hacer para reemplazarlo? Brian Rodríguez es un buen revulsivo, es un buen complemento, te va a dar buenos partidos de fútbol. Nadie pone en tela de juicio eso. ¿Pero Brian te puede asumir el rol de Julián Quiñones? No, no puede. Y lo que me preocupa es que la América sigue sin anunciar a un futbolista. Y han sonado 40 mil hombres, porque a la América se le relacionan 40 mil futbolistas y nunca llegan los que se mencionan. Y pasa el tiempo y el equipo azul crema no termina por cerrar a nadie. Y el mercado de fichajes está muy cerca de terminar. ¿Será que la América, después de ver su arranque de torneo, siga pensando, sin Julián la armamos? Sin Julián podemos ser campeones. Sin Julián vamos a estar por encima de Tigres, que armó un trabuco de Monterrey, que trajo a Lucas Ocampos. Fíjate qué bien lo hubiera caído a la América este chico Ocampos. De verdad, qué bien lo hubiera caído. Porque por izquierda sí es mejor que Brian Rodríguez, ¿verdad? Entonces, es algo que no entiendo. ¿Por qué la América no buscó a este futbolista por izquierda? Creo que debe ser una urgencia de la directiva comandada por Santiago Baños. Porque hoy en día América, por más que trajista a Cervantes y a Cota para que sea el portero suplente y al chiquito Sánchez, que no es mala contratación, a pesar que ha empezado muy mal, no es mal futbolista. Te pones a ver el América en roster de plantilla, que también trajeron a este chico Borja, el lateral, para competir con el chicote Calderón. Pues ves a un América más flaco. Porque antes tenías hasta el Cabecita Rodríguez, y a Julián Quiñones, y a Brian Rodríguez, y te competían cuatro cuates por un puesto. Ahorita son dos. Está Yabairo, está Sendejas, está Brian, e híjole, ahí ya estás pensándole en qué hacer para que este equipo te marque la diferencia. Yo, sinceramente, se los pregunto, amigos de los Vendehumos MX. Esta América de Yardiné, que ojo, Yardiné llegó como un bomberazo, porque ni Alonso quería agarrar el equipo, ni el Vasco Aguirre, ni todos los entrenadores que sonaron, después que el Tano renunció, tras ser eliminado en semifinales contra Chivas, me parece, en esa polémica de Álvaro Fidalgo de por medio, que fue expulsado. Después de ese paso del Tano, que llegó Yardiné y fue bicampeón, y sabemos lo espectacular que llegó a jugar ese equipo. ¿Ves a la América cerca de ser tricampeón? Lo ves todavía por encima del resto de los equipos de la Liga Mexicana, porque hoy yo no los veo. Hoy yo no los veo por encima de Monterrey. Bueno, de Monterrey puede estar parejo, porque a Rayados le falta un centro delantero también que marque la diferencia. Pero por encima de Tigres no los veo, por encima del Cruz Azul tampoco. Y antes en el América estabas muy por encima del resto. Llegó el Cruz Azul de Anselmi, que jugaba muy bonito al fútbol, y les pusiste, no sé si un repaso, porque el Cruz Azul hubo momentos que jugó mejor que tú, pero tuviste la capacidad de volver a sacar la chamba en estos partidos, y no te pintaron la cara. Ahorita, en el último Face to Face Cruz Azul América, la máquina te puso un repaso, y el Cruz Azul es un serio aspirante a ser campeón de la Liga Mexicana. Es decir, ante uno de los exámenes importantes como Cruz Azul, te pintaron la cara gacho. Puede que se mezcle el factor soberbia, bicampeonitis, que se sienten muy cómodos, porque pasan los equipos del fútbol, y no me imagino después de ser bicampeón de México. Claro que te relajas, pero ahí tiene que entrar la gestión de André Yardiné. Viene una disyuntiva muy complicada en este cierre de mercado de fichajes. Traes a un extremo por izquierda, o buscas al reemplazo de Igor Lichnowski, pero elijas lo que elijas, vas a terminar por quedar flaco en la defensa, si no traes al sustituto de Igor Lichnowski, y vas a quedar flaco en el ataque, si no traes al reemplazo de Julián Quiñones. Ya será tema de la directiva que prioriza. Te invito a que te suscribas a este canal de los Vendehumos MX. ¡Ánimo!